Bueno Luis, qué complicado pedir un análisis en este momento, quisiera saber cómo estás. Bien, bien, tranquilo. Jodido porque queríamos llevar la Copa al Perú, pero bueno, yo y yo somos hombres y creo que hicimos una Copa buena, lamentablemente no se dio el resultado que queríamos. ¿Qué es lo que viene? Más allá de lo emotivo, ¿qué le quieres decir a toda la gente en Perú y a todos los hinchas que vinieron hoy día? No, no, que muchas gracias, muchas gracias por su apoyo. Este grupo trató de dar lo mejor, pero no nos alcanzó. El dolor que sientes Lucho es natural, así tiene que ser cuando se pierde una final. Nos habíamos ilusionado con llevar algo Perú, no simplemente conformarnos con llegar a una final. Pero bueno, ya está, ahora toca asumir y ver lo que viene más tarde.